¡Hola gente bonita que habita en el planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenover Sí, yo sé que no había subido video en dos días Los que me siguen por Facebook y Twitter saben la razón por la que no había subido video en dos días Pero bueno, ya estamos aquí de regreso, sanos y fuertes Espero que por mucho tiempo Espero que la salud me dure mucho tiempo para poder seguir subiendo videos Más y más y más y más Muy bien, vamos a comenzar con el video Con las batallas del día de hoy Pero no sin antes, como siempre lo hago Siempre, es una costumbre epsiliana Recordarles que si se han perdido alguno de los videos de Dragon Ball Xenoverse Puedes entrar al canal donde... Hasta parezco comercial, ¿a poco no? Ya tengo bien ensayada mi frase y todo Si te has perdido alguno de los videos anteriores de Dragon Ball Xenoverse Puedes entrar al canal porque ahí están todos los de Dragon Ball Y de las demás series que si no las has visto hasta el día de hoy Después de tanto repetírtelo Pues date una vuelta, date una vuelta Para que ya no te lo esté repitiendo a cada rato Ve las demás series y si te agradan, pues qué mejor Puedes quedarte a verlas Muy bien Yo tenía preparado para el día de hoy Un mod diferente al que les voy a mostrar El mod de hoy es este Sí, sí, sí No, no es Yako Es... ¿Cómo se llama? Ah, sí, Frost Este es Frost Se ve medio feo, no sé Ustedes... No sé si sea a mi imaginación Pero vean, la cabeza de Freezer Está redondita Perfectamente redonda Pero este no sé Parece que tiene un tumor en el cerebro, ¿no? No se la alinearon bien No sé, no me he fijado en el anime si así la tiene Pero bueno Como sea Decidí subir mejor el... El... El mod de Frost Porque ustedes me lo pidieron muchísimo por Facebook Por Twitter Prácticamente por todos lados me estuvieron pidiendo a Frost Así que la primera batalla Obviamente Obviamente vamos a poner a pelear a Frost Con la forma final de Freezer Bueno La forma semifinal de Freezer Porque ahora ya tiene otra Que es el Freezer de piña El Golden Freezer Y vamos a ser los que se peleen en el planeta Namek ¿Por qué? Porque sí Ah, caray Fue alucinación mía ¿O acaso vi más alto a Frost? No, se supone que son del mismo tamaño ya Son como que ilusiones ópticas Eso de que Frost es más alto que Freezer No, están del mismo tamaño No sueñes Ni siquiera sueñes, Frost ¡Uy! Yo tengo ese ataque rompedor también No Super onda explosiva No No tengo ese ataque rompedor Pensé que tendría las mismas habilidades de Freezer Pero al parecer no A ver, ¿qué tengo? Eh... Choque de meteoros Carga máxima Cañón de ráfaga aquí Oh, cañón de ráfaga aquí Creo que nunca he utilizado esa A ver Déjame Te hago un cañón de ráfaga ¡Pum! Oh, bien ¿Saben cuál es mi ventaja? Que como está en la posición de Yaku Este personaje Tengo un montón de resistencia Vean la cantidad de resistencia que tengo ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, Freezer! ¡Toma! ¡Bójala! ¿Por qué no hace nada ese ataque? Te vas a seguir cumpliendo Ahí está Por fin Hasta que le atinas uno Hasta que le atinas uno Ahora vamos a hacerle combos infinitos Vamos a ver si tiene la velocidad característica de la raza de Freezer A ver si es cierto En el capítulo antepasado Creo que sí De mostrarse tal y como era Nada de eso No se puede Freezer Uf ¿Otra más? ¿De veras? Ok Yo también puedo spamear, eh No creas que yo no ¡Uy, este sí lo tengo! El rayo de la muerte del emperador A ver si lo tengo Bueno, como sea Para mí Frost es más malo que Freezer ¿Por qué? Porque es malo y se hace pasar por bueno Y eso En conclusión Lo hace doblemente malo ¿En serio tienes la cabeza toda deforme, mono? Claro que ahora Que la hermana de Whis Lo acaba de delatar ¿Cómo se llama la hermana de Whis? ¿Vados? Ahora que Vados lo ha delatado en frente de todos Y los Saiyajins son protectores de la paz Pues Frost ya no podrá seguir haciendo de las suyas En el sexto universo Así que Frost Vete preparando Porque terminando el torneo de artes marciales Este, la van a partir bien sab... ¡Uh! Majin Buu Bueno, eh Vegito Buu Vamos a pelear contra Vegito Buu O Bullito O como le quieran llamar Yo le digo Vegito Buu ¿Por qué? No sé No sé A mí me parece mejor Decirle Vegito Buu A fin de cuentas Sigue estando hecho de chicle No importa a cuántos Guerreros Z Absorba Sigue estando hecho de chicle Y de eso nadie lo salva De eso Nadie te salva ¡Uy! Que, que, pégale Pégale Frost Métele bien Métele bien sus trancasos, eh Hazle Vamos a ver si podemos hacerle combo infinito Toma Uy Uy De esa sí me alcancé a escapar Combo infinito por favor, Frost Pero, ¿por qué te fuiste de aquel lado, mono? ¿Por qué te fuiste de aquel lado? Aún así Fíjense que aunque ya me siento mejor de la garganta Trato de todos modos de no gritar demasiado Para no volverme a afectar Ya saben que Podría volver a recaer Y no quiero Así que, de todos modos Trato de guardar la calma Ante estas situaciones En las que Frost la riega Como eso, por ejemplo Ah, me pregunto Si, si Frost Podrá hacer patada A Kawasaki A ver, veamos ¡Uas! No, hace chilenita Igual que yo De hecho, hace chilenita Igual que yo ¡Uas! ¡Ay! ¡Qué chilenita! ¡Chilenita! A ver, chicloso Ven para acá No te andes moviendo Chicle motita Bubaló ¡Quítate! ¡Velas! ¡Oh! Tengo otro ataque definitivo Y ni cuenta Me había dado Tengo la espada de energía ¡Muy bien, bellito! Digo, bullito Ven para acá ¡Uf! ¡Uf! Me la acaba de aplicar Me la acabas De aplicar Pero tengo un montón de resistencia Así que La broma fue para ti ¡Ja, ja! Me río en tu cara, chiclosa Es más Me orino encima de tus chicles En serio No saben cuánto extrañaba Grabar gameplays, eh Ya después de dos días No puedo durar dos días Sin grabar gameplays Me siento incómodo Por eso La vez pasada Les dije que me sentía mal Pero aún así grabé Porque no sé No sé Me siento Me siento muy feliz Grabando Grabando los videos ¿Saben? Compartiendo con ustedes Las sonrisas Yo me siento contento Esa es mi alegría Vámonos al mundo De los Kaioshin Para pelear contra Cell ¿Pero por qué contra Cell? Porque sí Porque sí Es que Acuérdense Soy del sexto universo Y tengo que pelear Contra los villanos Del séptimo universo Es lógico, ¿no? Es lógico Es lógico ¿Saben qué falta? ¿Saben qué me falta? Ya tengo mods En los que modifique a Majin Buu Ya tengo mods En los que modifique a Freezer ¿A quién más he modificado? Creo que nada más a ellos dos Me falta un mod En el que tenga que modificar a Cell No sé si hay algún mod Que modifique a Cell Pero necesito conseguirlo Vean, me lo estoy agarrando A puro combo Machin Como Machin Así exactamente Los mismos combos Que mi personaje Creo, ¿eh? O que los de Freezer Creo que hace los mismos combos Que Freezer Con la diferencia De que mi personaje Epsilon Pues baja muchísima más vida Que este mono, ¿no? Este casi no tiene súper golpes Así que ¡Uf! ¡Uf! Me acaba de mandar volando Me acaba... Oye, ¿qué pasó, compadre? Me acabas de mandar volando Yo también soy malo Igual que tú ¡Malo! Pero, ¿qué estás haciendo? Pero, ¿qué? Que relájate Que te estoy diciendo Que somos amigos ¿Qué no estás? Estamos practicando Esto es un entrenamiento De rutina ¿Qué? Basura A ver No tengo rayos ¡Uy! Sí tengo rayos de la muerte Mira Ni siquiera me había dado cuenta Aquí lo tengo Es que lo tiene en la posición En la que yo normalmente Tengo Supercargar O carga Digo, carga máxima Y por eso No me había dado cuenta ¡Ay! No lo pesqué De veras Ahora sí te pesco Mira Ah, no tengo suficiente aquí Ahora sí ¡Pum! Y eso es su ataque rompedor ¡Pero ni eso lo salva! ¡Ni eso lo salva! No que no te ibas a lastimar La garganta, Epsilon Lo sé Lo sé A veces se me lo mira Vamos a la siguiente batalla Y para terminar Permítanme Ahora sí Creo que ya Creo que ya se me fue la tos Para terminar con broche de oro Vamos a pelear Contra Payasito Freezer En serio Que no me carenso De utilizar a Payasito Freezer No es por nada Pero personalmente Personalmente Me gusta mucho El diseño de este Freezer Se ve muy Se ve muy desgraciado Muy mal nacido Eso de ponerle Los labios Negros Y ponerle los ojos Así de ese color De ese color Topacio Se ve muy bueno Se ve Bueno o sea No se ve muy bueno Se ve muy malo Más bien Se ve más malo De lo normal Me gusta mucho El diseño de ese Freezer Por eso Lo sigo Utilizando Hasta la fecha Dale uno en la cola Bien hecho Bien hecho Tú sí sabes Tú sí sabes A ver ¿Tú corres? No Tú vuelas igual que mi mono Vuela igual que mi mono Bueno Bueno no pasa nada Juguemos a las atrapadas Con Freezer Córrele que te alcanzo Que le corras Que te alcanzo Hombre Uy Nada Te agarro con la cola Te agarro con la cola No pasa nada No pasa nada Ven para acá Uy No 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 Espérate 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 Nada de eso Y lo pesco Hasta me quedé callado Me quedé callado Calculando el momento justo El momento preciso En que podría entrar A meterle un trancazo A Freezer A payasito Freezer Lo mandamos volando Lo mandamos volando Lo pesco en el aire Y ahora venganza Sí Venganza Uf No tenía suficiente aquí Ni modo Desgraciadamente No tengo tanto aquí como Como para hacer Ese ataque Más fuerte Pero bueno Me vengué Que es lo que importa Yo también puedo Freezer Seré del sexto universo Pero también Me sé esos trucos ¿Sabes? Me lo sé perfectamente Me lo sé perfectamente Ven Qué fácil Qué fácil Estás payasito Freezer Ven para acá Gracioso Uy Uy Ahora sí ya me cae Nada Nada Uf Bueno Me traté de librar Lo más que pude Y hasta ahí llegué Uf Nada Me alcancé a cubrir bien El combate va bien A pesar de que me atinó ya un Un ataque Uy Otra vez No, 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 no No te pases Freezer No te pases de chistoso Yo sé que eres payasito Pero no te me pases de chistoso Que tus bromas no me simpatizan ¿Me oyes? Te pesco No lo pesqué de veras Desperdicie tres barras de aquí Allí Para nada Desperdicie allí Tres barras de Pégale Pégale con tus podercitos Hasta me quedo callado No sé por qué No sé por qué me estoy quedando callado Yo creo que ya la falta de costumbre De grabar Dos días sin grabar Sí me afectan Dos días sin grabar nada Creo que sí comienzan a afectarme Velas Creo que le di un codazo No sé Creo que le di un codazo en la cara Y con eso Se murió O se murió O se desmayó Del olor de mi cola No sé Nunca se sabe Nunca le hemos olido la cola a un demonio del frío Igual huele feo No sé Ah pero que buenas batallas tuvimos el día de hoy Yo espero que les hayan gustado Si les gustaron no se olviden de dejar su like Y aunque no te hayan gustado Deja tu like por caridad Porque si juntamos suficientes likes Podríamos hacerle una operación al primo Frost Para que se recupere de De la deformidad que tiene en su cráneo Saben Se compra con likes El doctor nos cobra likes Así que entre más likes tenga el video Más vamos a juntar Para poder hacer la operación Del primo Frost Primo Primo lejano Pero primo A fin de cuentas No se olviden de dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente ¿Qué me ves? ¿Qué me estás viendo grandote? ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? Ok Déjame despido el video Y te las vas a ver conmigo Nos vemos la próxima ¡Ciao! Ahora si verdesote ¿Qué decías? ¿Qué decías? No te me pongas al brinco No te me pongas al brinco No me digas que te sentiste El demonio del frío Más poderoso del mundo Frost ¿De veras? Te sentiste invencible Te sentiste indestructible Va un ataque rompedor Va dos Y creo que nada más puede ser tres Así que al tercero Se lo carga Vean Tercer ataque rompedor Y listo ¿Ya? Ya no puede ser otro ¿Ven? Todo lo tengo fríamente calculado Uy no Podría ser un cuarto Podría ser un cuarto ataque rompedor Pero ya se le acabó Ya se le acabó Pagamos combo Combo infinito Uf Ya se le volvió a cargar la resistencia No pasa nada Tengo por aquí un Kamehameha por 10 Listo Para la acción Toma En la Kamezota Uy Por poquito y se moría Bueno Una Genkidama Nada que una Genkidama no arregle Ven para acá Ándale bros Te estoy hablando maleducado Que te mueras Caray Mira que juegos pirotécnicos tan bonitos Dijera mi primo Freezer He 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 ¡Gracias!